No es que tenga que odio contigo, me quiero desearte y a tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Ya no ven, hoy te encuentras dormida, metiendo tu vida y yo muy contento Yo no ven, hoy te encuentras dormida, metiendo tu vida y yo muy contento Yo no he sufrido tanto, ahora que no estás aquí, este amor no ha terminado Y hoy, aún no pienso en ti, por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad, no es gana, pensaremos hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres, ya sabes dónde estoy Y estaré esperándote con todo el corazón Y estaré esperándote con todo el corazón Y estaré esperándote con todo el corazón Así que ya quieren bailar Bueno pues entonces Les damos los metrófonos a mi compa Iván Garmin Para que los salgan ellos Nosotros solamente le damos